Muy diferente, así que no saltes morbo, tú no estás de mente. Él no me conoce, hermano. Si no nos conocemos, pues te estamos a mano. ¿Qué me estás hablando? Yo tengo la actitud. A mí solo él me conoce por videos de YouTube. A ti te conocen por videos de YouTube, por dar falta y que se rían de ti la multitud. Así en el Perú, crees que soltar chistes es tu virtud. ¿Qué me estás hablando? Si mal va a decidir. Videos de Catiña, 100% morbo, imposible reír. Esos son tus videos de reproducciones, dan solo los juegones. Claro, 100% reír y Esperma sueña con que su nombre salga de ahí. Pero no te vas a salir porque no eres bueno, es puro relleno de tu frío. Oye, hermano, a ti dime quién te necesita. Tú has tenido fama, pero mi fama va a ser más bonita. Yo soy él en sí, es que no se ríen contigo, se ríen de ti. Sí, hermano, pero igual te subleva. No se ríen de mí, que es fama, vas a cumplir 40 y la fama no te llega. No se llega. No, no me llega. Sobre la base. Así que yo tengo 80, no hay peor gestión que la que no se hace. Yo voy a morir intentando. A que otro huevón me miren y de risa se estén cagando. Y se estén cagando, pero primero la base debes ir acotando, porque el patrón siempre la para cagando. Y no puedes clavar ni siquiera terminando en ando. Terminando en ando de manera sencilla, de que yo soy el rey del patrón y tú estás en mi planilla. Ya no te alcanzas ni para las zapatillas. Eres conocido y no tienes tu media costilla. No, hermano, y se respeta. Amistad más le he dado a tu abuela porque ahora es atleta. Nadie le da plata para sus zapatillas. Y yo sí la apoyo, esa vieja y más chiquillas. No, tú no le has dado un par de zapatillas. Con lo que cobras a la justa es un par de plantillas. Pero al menos son de plantillas de buena marca. Súbete la mascarilla y se te ve carca. Se me ve carca. Oye, a ti te falta. Tú no aguantas. Contra mí te estancas. Claro, te conté el me estanco. A mí me va también, también. Yo te respondo, está no todo en blanco. Porque, hermano, yo no paso filtro. Pareces gop, con el puto distinto. Sí, igual no quedas vivo. No pasas filtro ni en tu propio colectivo. Porque falta vivo. Pero igual, siempre... Pero, hermano, yo me llamo cuando rapeo. Si yo no paso filtro es porque voy a ganar. Soy el cerebro detrás del torneo. Yo controlo esos hilos. Así que si no paso, igual estoy tranquilo. Al cien. Pero si vas a rapear, déjame la base bien. Porque, escucha, tu madre la está dejando. Oye, te voy a explicar cuál es la moraleja. Aquí es Puente Piedra, mis reglas. Aquí no se viene la gente y se queja. ¿Qué pasa si me sangra la mierda? Sí, hermano. Y no es un MC. Ya sé que son tus reglas. Con razón te vistes así. Con razón vistes así. Con razón vistes así. Me dicen que hace comedia. No me voy a dar destino a alguien que viene sangra comedia. Eso es en la vida. Nunca he visto esa huevada en la movida. Ya lo viste. Entonces no digas que no y no quieras hacer tus chistes. Porque si no, este a ti te enviste. Debo cacharte. Yo creo que ese estilo es de mi casa, Nex. Aunque lo veas por internet, tú sabes que esa vaina es verdad. Ya, hermano, yo creo que le meto. Vengo desde Rosaluz. Ha venido en un carro. Yo he venido en un bus. Pero el bus era mío. Por eso vengo a partir del desafío. Sí, pero igual en Totahú, tú de Rosaluz. Oye. Oye, ¿sabes qué? Que se exprima. Damara, me olvidé toda la rima. Pero tú no eres de Rosaluz. Porque ahora Rosa es linda. No, no, no. Se te ha olvidado para que tú te hagas venido. Porque acá en mi barrio no eres bienvenido. Hermano, dime quién te necesita. Solamente te he hecho venir para aumentar las visitas. Para aumentar las visitas en instrumental. Pero te voy a cagar porque lo voy a robar y primero lo voy a subir a mi canal. Antes que el tuyo. Así que yo te gano, te cago y te destruyo. Claro. En tu canal de freestyle. Súbelo, huevón. Te saca el copyright. A tu canal, tu primer strike. Adiós al sueño de vivir de freestyle. Claro, igual se comozona. Entonces sube el video donde salgo yo y te denuncio porque sale mi persona. Nada de política, hermano. A ver, tú no estás las cosas. Hijo de puta, te destruyo a punta de prosa. A punta de prosa. Hijo de puta, te destruyo a punta de prosa. Hijo de puta, nos vemos en los tribunales. Acá cara a cara no me digan nada. Acá ha venido a mi barrio para hacer mi carnada. Para hacer mi carnada. Para hacer mi carnada. Oye, no esperes que a ti no te escalde. Porque tú siempre aquí, parce, vuelo para el de la calle. Se ha dicho, no se quede escalde. Si tú no me aguantas ni un porroco ni un palme. Tú no corres a vomitar en balde. Yo soy un rebelde y tú un cobarde. No, pero igual te la meto. Tú aguantas a la borda Diana. Te respeto. A la firma y te respeto. Pero si ya te mueres, tu cuerpo tiene concreto. Hermano, yo lo hago bien. Yo le aguanto a la Diana. Tú un mes sin lucha, chócala también. ¿Hace cuánto que este no se baña? Tienes ermitaño como piraya. ¿Hace cuánto este no se baña? A cacharme la borda Diana prefiero cacharme una piraña. Oye, o si no a tu abuelita. ¿Por qué ella entrega el culo si le das una pirañita? No, no, hermano. Pero qué fea prosa. Piensa que se cache una piraña y saca una gaseosa. Hermano, tú eres un maricón. Yo me cacho a la gaseosa y a las chatas de ron. Sí, hermano, pero igual yo te estanco. Tu abuela es como una gaseosa porque bota al cancho. Está roto para botando puro gases. Hacemos de pedo. No sé qué hacen. Oye, hermano, pero dime ya quién lo diría. Si tu abuela piensa que tiene una pollería, pero en verdad una carretilla. Que la huebona piensen grande. Vive en un cerro, pero alucina que está en los Andes. Sí, pero igual la cosa está bien puesta. Porque sabes que en la encuesta tu abuela cree que está viva, pero ya está muerta. Oye, a Caquiña ni lo vimos. Le estás pagando. Tócalo y otro día la seguimos. Tú sabes que la estás pagando. Si lo visitas, me vas a estar dando. Si lo visitas, me vas a estar dando. Si el título que le vas a poner es esperma, le está ganando a Caquiña. Pero no le está ganando. Hoy, hijo de puta, ni siquiera aquí le está clamando. Claro, ¿qué le pasa a este mongolo? Esferma no está ganando. Caquiña la está cagando solo. ¡Live! Ey, sí, pero no tiene clase. No hables de copyright, que copyright te van a soltar por esa base. Así que no sabes lo que haces. No eres bueno ni soltando frases. Frases sobre la puta mente. Te me sabes en un canal. Tengo cuatro disoherentes. A ver que el algoritmo se crea pendejo conmigo. Como pendejo ha venido con tus dos amigos. Claro, hermano. Cuatro canales de los mejores. Y en los cuatro tienes cero mil suscriptores. Entonces, ¿qué te pasa? Mejor sigue creando canales ahí en tu casa. Llévate dicho que lo voy a intentar hasta el día que me muera. A que me hagan caso puras rameras. A pura mía que no tiene nada en el cerebro. Yo vengo y te quiebro. Sí, hermano, porque igual lo pulmino. Cuando seas famoso o seas conocido, igual este pretino vas a cambiar algo y dilo. Porque vas a dejar a la guarda Diana por mujeres de 50 kilos. Es de 50 kilos, hermano. Yo te respondo en la movida. Lo mío es amor. Nunca lo voy a dejar en mi vida. En las improvisaciones. No se muera el cancho. Y mucho menos con los picharrones. No, hermano, yo lo crío. Solo la utilizas porque te hace olvidar el frío. Hermano, sabes que es un poco frío. Si lo crío tú no vas a poder ganarme rapeando, hijo de mío. Oye, ¿por qué a la gente no las escuchas? Yo me probrajo del frío. Después tú evitas porque no vas a la ducha. Oye, hasta el cojo y contesto. El crack se ríe, pero por dentro está molesto. Yo no estoy molesto. Es más, hermano, sabes que tú me has expuesto. Yo te voy a ganar y quitar tu puesto. Sí, ese es su puesto. No, hermano, no eres inteligente. A mí nadie me quita el puesto. Nadie se le arrebata al gerente de las improvisaciones. Nadie me quita mis 80% de las acciones. Marcero, el 80% de cero es cero. No, hermano, yo vengo y te quiebro. Tu abuela ya está muerta. Es hincha del Club San Pedro. Allá juega con los ángeles y los demonios. Ha tenido cuatro matrimonios. Sí, pero tu abuela es más linda. Tu abuela no está muerta, pero se muere por la pinga. Si no le das, se muere. Hermano, pues su vida tiene broma y se hiere. Oye, hermano, tú viene de goma. Tu abuela no se muere. Ella se muere en broma. A ver en qué momento se la pintan. Ella es como tú, en el cinto es pura cinta. Sí, pero igual, la tu abuela la cagaron. Tu abuela también pijó muerta, pero se despertó cuando la enterraron. Le daba tres metros acá por tierra. Nadie le hizo caso y se fue para la mierda. A la mierda, yo te lo digo con la pano. Tu abuela estaba muerta una semana, pero tocó la campana. A mí no está guano en tu cole. Así es como yo me gano a los frescoles. Los frescoles llevan a los frescoles.